Retrocede, va a buscar Y aquí la tira Aquí viene Tevez ¡Gol! 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 ¡Dónde está Yeres! Cuando menos lo merecía apareció Tevez Él había sido quien tuvo la chance de peligro Y ahora en la segunda oportunidad no falla Tevez marca Y Talleres empieza a ganar en corrientes Usa Pucay cordobés Lo hizo Tevez Está ganando Talleres 1-0 Un resultado para Talleres que vale oro Que deberá cuidarlo en el segundo tiempo Aquí le gana la espalda a Maldonado Al paraguayo de Asunción Que charla, que habla con Gullota Apareció Tevez Quien tuvo las más claras para Talleres de Córdoba Que no ha tenido demasiado claro esto también en el primer tiempo Pero aprovechó con pierna izquierda Abajo, tiro rasante El grito de furia De su entrenador Talleres no lo merece Pero lo gana Tierra Agustín Díaz Se queda con la pelota Va Díaz La tiene Tevez Tevez por el segundo Se abrió demasiado Tevez Retrocede con Díaz El centro de primera Sánchez Otero En offside no vale No vale, no vale Ahí tiro libre para Boca Sí, y que está arribando los 20 puntos en el campeonato Aquí en el centro Sabés que está habilitado Sánchez Otero Por eso protestaba Totalmente habilitado El ex Racing y Olimpo de Bahía Blanca Abrió el pie Agustín Díaz El centro para Sánchez Otero Que estaba habilitado No lo entendió así El asistente Le pega Santillo en la pelota La va a buscar El mencionado Tevez Sacaba de cabeza Moisés el remate Venga el travesario Se desespera Pidiendo Navarro Gol de Talleres El India En ningún momento Corrió la mitad de la cancha En ningún momento El India salió disparado Lo cual Nos confirma Que esto sigue tan solo 1 a 0 Un disparo magnífico Extraordinario Más allá De si entró O no entró La sensación en primera instancia Es que no entró Toda la pelota 100 Aquí saltó Moisés en primera instancia Para ganar de cabeza Le explota en el pecho Número 7 El disparo de Navarro Que da en el travesario Y nunca pica adentro Bien por el árbitro Bien por el asistente Repasamos nuevamente El cabezazo rechazado O rechazando La pelota de Moisés Y el disparo de Navarro Que pega en el travesario Da en el poste abajo Y pica afuera Bien por Castro Claro Imaginaba que venía por ese lado Martínez Gullota Le ganaba a Vera Para mí apoyándose Sobre Toledo Dice que era el árbitro Le queda Israel Eri ¡Gol! 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 Ingresa en el ángulo superior izquierdo Nada que hacer para Santillo Se desata la locura En corriente Se empata Boca 1 a 1 ahora Lo hizo Israel Eribech 32.40 del segundo tiempo Magnífico Extraordinario Maravilloso Definición fantástica Del hombre que robó la pelota En primera instancia Desde afuera del área Le dio de tres dedos Acomodando primero el esférico Metiéndola allá arriba No llegó Santillo El partido no estaba favorable A Boca Unido Que tenía la pelota Que no llegaba Contra el arco rival Más allá de la de Toledo Que ahora la baja Con categoría también